¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta el amar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sepa ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue Que oración, mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelard, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sé pas, qué voy a hacer, je ne sé plus Qué voy a hacer, je suis perdue, corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú Me gustas food, me gustas tú, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sé pas, qué voy a hacer, je ne sé plus Qué voy a hacer, je suis perdue, corazón Qué voy a hacer, je suis perdue, corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Cuatro de la mañana ¡Suscríbete al canal! Radio Reloj.